¡Gracias! 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 Busque la luz y te aprente no veía nada ni te puede vencer tiene impresión pero es más caro ser mi gente ¡Gracias! ¡Gracias! Si no estás, yo estás, me cansé llevar, ya que hay, si no estás, vas a llegar. No podrán, toda la vida, sembrar el pacto en suicida. Sin un plan, sin un plan, me cansé llevar, ya que hay, si no un plan, vas a llegar. No te fascinas, ni te reanimas, no te fascinas, ni te reanimas, sin un plan, sin un plan, no te fascinas, no te fascinas, sin un plan, sin un corazón. No te fascinas, ¡Gracias! ¡Gracias!